Y eso que las heladas solo duraron tres días. Todo lo que agarrar el suelo está caro. La costina mil pesos, la hidropónica tres por mil y la escarola también rozando los mil pesos. Dicen en la vega que la nieve y el frío dispararon el precio de las lechugas. Las lechugas subieron por la búsqueda de la nieve y el hielo, la helada. Es la helada. Pero ya queda poco, así que tenemos que apretar un poquito el cinturón y aguantarlo más. Por la helada, por la nieve y toda esa onda. ¿Podrán tres días de heladas generar un alza de casi el 100% en las lechugas? La misma que es fundamental en la mesa de miles. Sí, mucho. Algunas lechugas subieron solamente, no en todas las lechugas, la gente está de real. Piensa que todo ha subido, pero no todas las lechugas, solamente la escarola ha notado el cambio. Sí, están más caras, pero igual la lechuga es algo que, aunque esté cara, igual la compro. El pimentón también subió, el doble. Si antes conseguía tres pimientos por 500 pesos, hoy lo hace por mil. En la feria de Conchalí dicen que la mayor alza ya pasó y que en los próximos días la lechuga y los pimientos deberían volver a su precio normal. Por el asunto de la nieve y todo el mal tiempo, tuve una alza esporádica. Hoy día está volviendo a su normalidad. Para algunos especulación, para otros producto de las heladas. Lo cierto es que hoy las lechugas en La Vega están rozando los mil pesos.